La Nación Municipal de Corazón por Guadalupe presenta una píldora informativa Todos los envases de plaguicidas deben ser devueltos con triple lavado Se debe realizar en el momento de la preparación de la mezcla a aplicar Y perforados en la parte inferior para no dañar la etiqueta De esta manera haremos una adecuada recolección y su disposición final La Oficina de Desarrollo Rural del municipio es adscrita a la Oficina de Planeación Municipal Nosotros desarrollamos todas las actividades ambientales y agropecuarias Esta oficina tiene un equipo de trabajo de tres profesionales Víctor Mauricio Rivera Lugo, Administrador Agropecuario e Ingeniero Agrónomo Gloria Isabel Narváez es Técnico Agropecuaria Y Emilce Guzmán Reynoso, Ecóloga La Oficina de Desarrollo Rural en su compromiso con el medio ambiente Ha desarrollado actividades en el área rural y urbana de este municipio A fin de generar concientización a la comunidad En la importancia del uso y preservación de los recursos naturales Una hora más de Corazón por Guadalupe María del Socorro Díaz Mota, Alcaldesa, dos mil dieciséis, dos mil diecinueve